El presidente del gobierno ha dicho tres veces hoy en la sesión de control a él que tiene que dimitir la señora Ayuso, pero ¿en virtud de qué? ¿No tiene presunción de inocencia su novio antes de serlo? ¿Pero por qué no? Pero si la agencia tributaria, cuando ya sus denuncias llegan a los juzgados, resulta que la mitad de las veces no triunfa. La mitad de mí está todos los deportistas, que hay una lista enorme que ha dicho que no. Y hoy el exdirector de la agencia tributaria dice que en el 50% de los casos eso no triunfa. Entonces, habrá que dejarle la presunción de inocencia a este señor.